Estamos a 4 de febrero ya, de febrero, ya decía de enero, de febrero de 2022. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa? Ya mismo estamos en primavera. Aquí tenemos todas las bellezas. Fijaros qué bellezas. Esto en Madrid Capital no está en ningún sitio. ¡Qué maravilla! ¡Bua! ¡Qué pasada! Chiquitines, qué bonitos sois, ¿eh? Bonitos. Son preciosos. Hoy que no hay mucha gente, van a comer bien. ¡Vamos, chiquitines! ¡Hala! ¡Vamos, bonitos! ¡Hala, a comer, chiquitines! ¡Qué bonitos están! Tienen un lustre. Y ahí viene el pulgarcito por ahí. No se atreve con los gordiones. Es muy chiquitín. Si pesa menos de 10 gramos. Están preciosos los gordiones. Son más lindos. ¡Vamos, chiquitines! ¡A comer pipas! ¡Qué suavitos! Transmiten una energía y una felicidad. ¡Que vamos! ¡Vamos, chiquitines! Son muy agradecidos. Más que las personas. Tenéis las patitas frías, ¿eh? Mira mi blanqui. ¡Qué bonita! ¡Vamos, chiquitines! Están buenas las pipas, ¿eh? Mira la blanqui. ¡Qué bonita es! Una habita blanca del ala. Los machos están preciosos. Se les está poniendo el pico negro, de celo. Ya están con los bailes, rituales que hacen ellos, o las hembras. Son muy graciosos cuando hacen los rituales de celo. ¡Chiquitines! Y las hembras están guapísimas también. Aunque no tengáis corbatas, son muy guapas. Mira la blanqui, mi gorrioncita preferida. ¡Chiquitina! La conozco desde que era chiquitita y la traía a su madre. La tengo fotos hechas en pleno vuelo cuando era una cría. Un molandón. También salí a comer a la calle Meréndez Pelayo y O'Donnell. Cuando estaba cerrado al retiro por la Filomena. Que cada pájaro es diferente, ¿eh? Se los conoce. Como las personas, vamos. Parecen todos iguales, pero no. Cada pájaro tiene su identidad. Como nosotros. Vamos, otras pipas, chiquitines. Vamos, chiquitines. Vamos, chiquitines, venga. No tengáis miedo de nadie. Estando yo aquí, nadie se arrima. Qué buenas están las pipas, ¿eh? Es una pasada. Mira mi blanquita, mi blanqui. Chiqui. Qué bonita es. Bueno, a ver si viene Odín. Y viene el garrapino. El herrerillo y los carboneros. Primero comen los gorriones. Y ya pues vendrá algún carbonero o algún herrerillo. Bueno, estamos a 4 de febrero de 2022. Cómo pasa el tiempo. Ya mismo estamos en primavera. Mira, ahí tenemos, mira qué bonito. Vamos, el carbonero. Una hembra de carbonero. Carbonero común. Luego tenemos el carbonero garrapino, que es el chiquitín, que pesa 9,7 gramos. Vamos, chiquitines. Venga. Vamos, bonitos. Vamos, chiquitines. Vamos. Mirad, fijaros qué joyas. Voy a hacer un primer plano. Mira qué buchitos. Mira qué peluches. Son modelos, eh. Así que chiquitines. Estoy grabando con el móvil, eh. No tengo la cámara buena hoy. Mira qué joyas. Madrid capital. Esto no tiene precio. No se ve en ningún sitio. En ningún lado. Vamos, chiquitines. Pues nada, voy a echar un poquito de arroz y otro poquito de pipas. Así ya habéis comido. Mira qué pulgarcito. Uy, qué rico. Uy, qué bonito. Qué sensación, vamos, pulgarcito. Va, qué pasada, vamos. Tiene precio, eh, os lo digo. Chiquitines. Pulgarcito también me tiene enamorado. Como Odín. El herrerillo, vamos, el carbonero garrapino. Pues nada, vamos, ahí viene, 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 viene el carbonero. Qué bonito, va. Cuando están tranquilos, mira, mira, guau, Odín, ahí ha venido el garrapino. Qué bonito, qué bonito, ya hemos hecho el granatlán. Ya hemos hecho el granatlán. Han comido todos de la mano. Menos carboneros comunes, carboneros garrapinos, herrerillo común y, por supuesto, nuestros gorrioncitos tan queridos. Vamos, chiquitines. Están muy bonitos. Pues nada, vamos a cerrar el vídeo por hoy. A ver si con estos vídeos consigo ayudar a los gorriones, que son nuestros. Nos han visto nacer, crecer y están desapareciendo. Vamos, chiquitines, venga. Vamos, venga. Ahí viene el carbonero. Bueno, viene el Odín, viene. Vamos, vamos a cerrar este vídeo con Odín. Y ya está. Está ahí posado. Vamos, chiquitín, vamos a comer. Ahí me está viendo ya. Va a venir a la mano. Vamos, chiquitito, venga, Odín. Venga, Odín. Venga, ven. Es el garrapino, precioso. Vamos, chiquitillo. Vamos, Odín. Vamos, chiquitín. Venga. Está picando las ramas. A ver si me ve. Te cansa el brazo. Venga, chiquitillo, baja. Ahí viene, ahí viene. Venga, que lancé. Guau, qué pasada. Guau, cerramos el vídeo con esta maravilla de carbonero garrapino. Guau. Y ya está. Guau. Gracias.